Los talentos, perro Os recuerdo que los talentos Que hay en el Apex móvil No están disponibles en competitivo En Ranked, al menos no de momento O sea, está bien puesto este sistema Porque para públicas y para Deathmatch y para esas cosas, está guapo Quiero que lo veáis y comentamos si nos gustaría Esto en PC Apex Legends tiene un sistema de perks, de mejoras Para tus personajes si los juegas mucho Vamos a ver lo que pone aquí Loadout, o sea como Lo que llevas puesto, ¿no? Perks, el finisher Y ability, y vamos a ver aquí que sale Smart Surgery, está con Lifeline El dock, o sea el dron, sigue Al primer objetivo que cura Pero dejará de seguirlo Disengage, o sea desaparecerá Si sufre daños Si se va de rango o ha terminado de curarse Ese sería el uno El dos es Surplus Supply El carepacaje contiene, o sea la ulti De Lifeline contiene un Objeto adicional, y además Las loot boxes, o sea cuando estás looteando el mapa Pueden contener también un ítem adicional Y Full Metal Dock El dock, o sea la Q de Lifeline Sigue curando cuando sufre daño Pero la velocidad de curación se reduce Slap O sea, aunque tú tengas una manera Por lo que entiendo, aquí pone perk, ¿no? Por lo que entiendo, tú tienes Una, un hueco de perk Y tres opciones Es decir, de estas tres opciones Yo no puedo llevar las tres Yo tengo que elegir una ¿Es eso cierto o no es cierto? No estoy del todo seguro, ¿eh? Porque esto no parece en los perks realmente Esto parece en las habilidades Lo que pone aquí abajo Porque los perks están en azul Y las habilidades están en rojo Y estas tres son rojas Y además esta es esta Con lo cual, realmente Lo que estamos viendo aquí No son perks Son abilities A ver si esto sigue en el vídeo Mira cómo le sigue, tío Es ese Es la polla, ¿eh? Ahí habla de que un buffo bueno Para Lifeline Empecé con solas Sería que eso lo hiciera el perk O sea, el dock A ver, sí, estoy de acuerdo En que eso sería un buen añadido Para Lifeline Pero yo creo que más que un añadido Eso O sea, más que añadir eso Yo añadiría el sistema de talentos, tío Para públicas y tal Para Rankeds Quizá no Habría que probarlo Igual para Rankeds tal vez mola Pero para Rankeds vale, no Pero para públicas Y eso sería la polla, tío Vamos a ver entonces Los talentos que hay actualmente En el Apex Legends Mobile Esto básicamente lo estamos viendo Para ver Si este tipo Esta característica Del Apex Legends Mobile Nos gustaría tenerla En PC y consolas, ¿vale? Básicamente se trata De de alguna manera Poder hacer que tu personaje Tu Bloodhound no sea igual Al Bloodhound del enemigo O de tu compañero Porque tú has elegido Quizá una habilidad distinta, ¿vale? Vamos a verlo Esto básicamente lo podéis ver En... En Leyendas Detalles Y aquí mismo Potenciadores De Bloodhound Hambre Al derribar a tu rival Se reinicia el tiempo De espera de ojo Omnisciente Esto está un poco roto La verdad O sea, acabo de leer Solo uno Y ya me parece roto O sea, tú tiras la Q Ves a los enemigos Flanqueas a uno Lo derribas Y tienes otra vez la Q ¡Qué guapo! Estaría rotísimo Me encanta que esté roto Quiero... Quiero estas mierdas, tío Me encantan ya estas cosas, ¿eh? Para públicas No para Rankeds Instinto Cazador O para un modo de juego separado Me parece bien Instinto Cazador Cuando marcas rastros Tu cuervo vuela hacia el pelotón rival Que los dejó ¡Hostia! Recuerdos de la Tierra Muestra más información de tu rival Al examinar los rastros Vale No sabemos qué información Pero quizá sus armas Las armas que llevan O qué personajes son Ejecuciones Al usar una ejecución Añade 100 de daño A tu nivel de Evo Escudo ¡Hostia! Pero esto entonces no es de Bloodhound Las eje... A ver Bueno, creo que estas ejecuciones Serán para todos, ¿no? Los potenciadores sí que son de Bloodhound Porque esto solo puede hacer Bloodhound Pero esto no lo sé Momento letal Al usar una ejecución Reduce un 30% El tiempo de espera De tu habilidad definitiva Interrogatorio Al usar una ejecución Revela la posición del pelotón A tu rival De tu rival en el mapa ¡Qué guapo está esto! A mí esto me flipa Y habilidad Sede sangre infinita Eliminar rivales También aumenta la duración De tu habilidad definitiva ¡Eh! Esto ya lo tiene Bloodhound En PC Y en consolas, ¿eh? Aunque quizá aquí ya lo tiene También de base Pero con esto lo tiene... Le añade más segundos Conciencia elevada El barrido de ojo Mis dientes Será esférico Pero con un alcance reducido Guapísimo En vez de ser un cone hacia adelante Es una esfera alrededor tuya También ves a los de atrás Pero con menos rango ¡Guau! Sabiduría mortal Tu habilidad definitiva Muestra la armadura Y la salud de tu rival Pero deja de aumentar Tu velocidad Está rotísimo Claro que lo me lo pondría Eso es como tener todo el rato Lo de... Lo de Seer Que ves la vida de los enemigos Hostia Esto está muy guapo, ¿eh? Vale Esto sería para Bloodhound Vale, Lifeline Potenciadores Vigorización Al reanimar a una leyenda aliada Tanto tú como esta Recuperáis 25 de salud extra Cuidado, ¿eh? Esto tampoco está tan roto Está bien Y es algo que incluso Podrían poner de base En PC Y consolas para Lifeline Es un buffito para ella Dosis saludable Al usar una jeringa Recuperas 15 de salud extra Toma ya Sala de recuperación Tu escudo de reanimación Permanecerá activado 3 segundos Tras reanimar a tu camarada Claro, porque en... En móvil Lifeline cuando revive Tiene el escudo ese frontal Que tenía al principio de Apex Y aquí dice que cuando ya lo ha reanimado Se queda el escudo 3 segundos Para que se tire, pues, una pila Una jeringuilla O se empiece a iniciar una batería No está mal ¿Ejecuciones? Vale Esta... Exacto Las... Son las ejecuciones mismas que antes Vale, esto no cambia Al usar una ejecución Recibes una mejora de arma superior Para una de tus armas Ah, sí, sí que cambia, ¿eh? La primera no cambia Pero esta sí Toma ya Y chequeo rutinario Al usar una ejecución Aparecerá un dron médico especial En tu posición Para que ya te vaya curando Bueno, cabrón O sea, al usar una ejecución No terminarla Tú le das ejecución Y ya está tu dron, quizá O quizá cuando termine No sé, pero ya te empieza a curar Qué guapo Y habilidad Cirugía inteligente Doc seguirá el primer objetivo Que cure Lo hemos leído antes Pero se separará Si recibe daños Queda fuera de alcance O completa la curación Suministros sobrantes Los packs de supervivencia Contienen un objeto adicional Y las cajas de botín También pueden tener un objeto adicional Y Doc metálico Me ha quedado bastante claro Pero ya sabíamos lo que era Porque lo hemos leído antes Detalles de Bangalore Potenciadores Correr y disparar Aumenta tu velocidad De recarga Mientras corres Marcha adelante Activa paso ligero Al atravesar el humo Paso ligero es la pasiva De esta señora Que va como pa'lante Y niebla de guerra Te permite ver a tus rivales Dentro del humo Al usar la mira O sea, como si llevaras Un digital permanente ¡Qué rota! ¡Qué guapo! Vale, ejecuciones Al usar una ejecución Añade cien de escudo Como el de antes Al usar una ejecución Tu habilidad táctica se recarga Ganas un humito ¡Pimba! Botín de victoria Al usar una ejecución Recibes una mejora de arma Superior para una de tus armas Vale, este también estaba en lifeline Habilidades Elemento sorpresa Reduce el ruido De las pisadas De tu pelotón Cuando estáis rodeados de humo O sea, es como jugar al apex De PC y de consola Sobre todo de PC Pero con un talento ¡Nice! Cortina de humo Te permite usar Lanza humo Aunque te hayan derribado Neblina de gridiron 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 Aumenta de 3 a 4 El número de granadas de humo Que usa lanza humo ¡Oh, vaya cabrona! Además de 3 a 4 Quiere decir que aquí lleva 3 Porque PC lleva 2 PC y consola lleva 2 humos, ¿verdad? O 3 Lleva 2 Vale Guapísima Bangalore Octane Mi main A ver qué le meten a Octane Aumento de Che Guevara Las jeringas restauran 10 de salud extra Las jeringas restauran 10 de salud extra Bueno, vale Vámonos Cuando destruyen tu armadura Aumenta temporalmente tu velocidad Este está fresh Te craquean y te dan velocidad Para que te puedas ir a curarte Subidón de Adrenaline Cuando tienes velocidad extra El tiempo de recarga se reduce El tiempo de recarga de las armas Supongo, ¿no? O sea, le das a la Q Y recargas más rápido las armas Está bastante guapo también, ¿eh? Ejecuciones Lo mismo del escudo Bala en la recámara Al usar una ejecución Recarga la munición de tu arma activa Y aumenta la velocidad de recarga Durante 8 segundos Recarga la munición de tu arma activa Y aumenta la velocidad de recarga Durante 8 segundos O sea, si ya te auto-recarga el arma Y durante 8 segundos Puedes recargar más rápido ¡Qué fresco, cabrón! Voy, voy, adiós Al usar una ejecución Aumenta 30% Tu velocidad de movimiento Durante 3 segundos Es todo lore de Octane Es todo Un velocidad Y en habilidad Aquí llega Octane Al usar la adrenalina Anula todas las penalizaciones De movimiento Y aumenta un 20% La velocidad de trepar Lo de que anula Las penalizaciones Eso ya lo tenemos en PC Microsolas Corriendo por el aire Te permite dar un salto adicional Al usar plataforma de salto 3 saltos 1, 2 Y 3 Modo acrobacias La adrenalina puede activarse O desactivarse Y continuará acelerando La velocidad Y causando daño Se desactiva automáticamente Joder Se desactiva automáticamente Si tu salud baja demasiado O sea, más que una habilidad Dios, esto está guapísimo Más que una habilidad Rollo Me la tiro Se me va Me la tiro Se me va No, yo puedo ir poniéndole y quitando Cuando yo quiera Todo el rato Ahora la quiero Pum, me la pongo La puedo llevar infinito Hasta que me baje mucho la vida Y ahora no la quiero llevar nunca Pues no me la pongo Hostias Es como otra manera de usarlo Está muy guapo también, eh Ok, siguiente A Faye lo voy a dejar el último Que es el nuevo personaje Gibraltares Españoles Potenciadores Perks Suministros defensivos Empieza la partida Con una batería para escudo Y un botiquín Toma ya Un pro Decisión rápida Cuando tu escudo de arma Está intacto Apunta con la mira más rápido Toma ya también Me gusta, tío Y protocolo Saras Te permite usar la cúpula de protección Cuando te derriban Pero se reduce su duración Bueno Estando muerto puedes tener la Q Maravilloso me parece Ejecuciones Lo mismo Esta Siempre es la misma La primera Luego, momento letal Al usar una ejecución Reduce un 30% El tiempo de espera De tu habilidad definitiva Trallas También estaba en Lifeline, creo Y parásito Recuperas 50 de salud Al ejecutar rivales No solamente te curas el escudo Por ejecutar Que eso es una cosa de Apex Sino que además te curas 50 de salud O sea, puedes ejecutar con bastante más Facilidad, tío Habilidad Zona de recuperación Al usar una jeringa bajo la cúpula de protección Aumenta el efecto de recuperación Toma ya Heridas duraderas Resalta temporalmente A las leyendas rivales Alcanzadas por tu habilidad definitiva Nada mal, eh Nada mal Y a prueba de quemaduras Te permite usar la cúpula de protección También como termoescudo Hostia, se les va la olla Hostia Pum Pathfinder Potenciadores Vanguardia Aumenta el alcance de tu habilidad definitiva Al escanear balizas de reconocimiento Polín, tío Extraño peligroso Al usar una baliza de reconocimiento Escanea unidades enemigas En un rango concreto Y las muestra en el minimapa Que fresco, tío Y Amante del garfio Escanear una baliza de reconocimiento Reduce permanentemente el tiempo de espera del garfio Permanentemente Permanentemente O sea, en una misma partida Escaneas una, dos y tres balizas Y a lo mejor al garfio lo tienes cada cinco segundos Todo el rato No lo sé cuánto será Porque no lo pone Pero qué locura Ejecuciones Segunda Momento letal Eh, también es la de siempre Bueno, una que se repite mucho Se reduce un 30% el tiempo de espera de tu ulti E interrogatorio Al usar una ejecución Revela la posición de pelotón de tu rival en el mapa Vale Cuando se repiten Supongo que es porque todavía no han metido las que quieren meter Digo yo Estas son como las bases Y en habilidad Aerodinamismo Tu pelotón se desplaza más rápido por la tirolina que despliegas Con tu habilidad definitiva Muy útil para que no os deleten Vitalidad extra Si permaneces en el aire unos segundos usando el garfio Al tocar el suelo tu velocidad aumenta temporalmente Reunión de amistades Pathfinder puede acercar Leyendas aliadas abatidas con su garfio Para reanimarlas más rápidamente Cabrón Que pasada Grave Miedo me da Grave Potenciadores Voces del vacío te muestra la distancia entre tu y tus rivales O sea cuando te habla Grave Que te dice Te están apuntando O sniper cerca No solamente te dice eso sino que además te indicará en la pantalla supongo a qué distancia está ese rival Escapa del vacío Te permite usar en el vacío aunque te hayan derribado Es que no tiene sentido cabrón Te derriban y te tiran la Q Para poder irte que no te rematen Fútbol fantasma Aumenta ligeramente tu velocidad de movimiento cuando no sostienes un arma Corre más sin ningún arma equipada Joder Ejecución La primera la de siempre La segunda Bala en la recámara Al usar una ejecución recarga la munición de tu arma activa y aumenta la velocidad de recarga durante esos segundos La tenía Octane esta Y ventaja táctica Al usar una ejecución tu habilidad táctica se recarga O sea la Q Nada de locos Habilidad Disipar Te permite activar tu habilidad definitiva al 50% de carga Pero si lo haces el portal será más débil Más débil ¿Qué quiere decir más débil? Más débil quiere decir supongo que de menos distancia O que dura menos Más débil Largo camino por delante Prolonga un segundo la duración en el vacío Pero aumenta en 10 segundos el tiempo de espera No sé si sale rentable esta eh Uf Celeridad de fase Aumenta tu velocidad de movimiento en el vacío Pero reduce el tiempo que puedas permanecer dentro Mi pregunta es ¿Esta pasiva hará juego también con la ulti de Fade Que hace también que te metas en el vacío? Una muy buena pregunta la verdad ¿Siguiente leyenda? Caustic Hostia Investigación de campo Marcan el mapa rivales que destruyen las trampas De locos Catalizador curativo Aumenta el efecto de las curaciones Y reanima a camaradas más rápido cuando está dentro del gas Que asco de videogame Detector de toxinas Te permite ver rivales rodeados por gas A través de muros Bueno sin comentarios Adaptación de batalla es el de mismo Momento letal es el mismo Y ventaja táctica Al usar una ejecución tu habilidad táctica se recarga También el mismo Aquí no se lo han currado mucho Aún le falta por meter seguramente Habilidad Plaga contagiosa Aumenta la duración de las granadas de gas nox Pero el radio del gas empieza siendo reducido Y aumenta progresivamente ¿Ves? Es que mola tío Porque son otras formas de jugar al personaje tío O sea que las habilidades funcionen un poco distinto Aumenta el radio de las granadas del gas nox Pero su duración se reduce ¿Ves? Son XL Son granadas XL Contaminante aéreo Permite arrojar las trampas del gas más lejos Pero tardan más en desplegarse Kobe Muy guapa la verdad Me mola Me mola Y eso que no me gusta Caustic Miraje Mucha curiosidad de lo que va a hacer Miraje Dios me encantan estas cosas Entra muy fácil Bueno vale Al disparar a un señuelo Deja caer un spray holográfico Que cosa más random Que es para que el spray holográfico marea al enemigo Como para que haya algo Una cobertura visual Sobre ti o Que raro tío Wit desesperado Te camufla a ti y a tu camarada Cuando te reaniman Oh Que fresco Tener Es darle tu pasiva a los aliados que te reanimen Bueno no se si la pasiva que tiene en PC la tiene aquí Eso no se Mira allí Despliega a un señuelo automáticamente Cuando tu salud baja de 50% Que fácil Y es Escaparte entonces Que guapo Tiras un Tiras un decoy Te siguen disparando No Te vas Te están disparando 50 de vida Lanzas un decoy Y lanzas otro Y tu sigues corriendo Ostias que fresco Ejecuciones En la de siempre La de siempre Y al usar una ejecución Crea un señuelo Y te camufla Dos segundos O hasta que dispares Nah tío Pues es que Buah tío Es que entonces Buah Está guapo esto eh Esto te ayuda muchísimo a ejecutar Muchísimo Y más en móvil Y la gente está un poco más empanada Es más difícil todo Eh habilidad Mi primera impresión Tu habilidad definitiva Crea señuelos De uno de tus camaradas O sea Vas con un gibraltar Y con una grave Tiras tu ulti Y en vez de salir Cinco Mirajes Salen cinco gibraltares Ahí danzando Que guapo Como dos gotas de agua Los señuelos marcan rivales A una cierta distancia Pero no pueden controlarse Ostias Que guapo Esto también tiene muchísimas posibilidades Tirar tu dron hacia Tu dron Bueno tu señuelo Hacia una ubicación Donde crees que hay un enemigo Sabes que hay un enemigo Pero no sabes muy bien donde está Y tu señuelo Al tener línea de visión Lo marca Ya tío Camuflaje Engaña bobos Al perder un señuelo Te vuelves invisible Dos segundos Hasta que dispares Al perder un señuelo Que quiere decir Cuando te lo destruyen Ala Esto está rotísimo Porque puedes jugar con eso Ala No le había dado todavía Desbloquear Ah lo vas desbloqueando Conforme Conforme Juegas con el personaje Tío Que guapo Está esto amigos Y te dan un avatar De maestría Por subir el personaje Y un avatar Esto está guapísimo tío Esto 10 de 10 Para los de respawn Que hayan hecho esto Vale hemos visto todos Menos fade Vamos a ver fade Que es el nuevo Nos falta Potenciadores Propósito renovado Activa pulso Al salir del espacio de fase Activa pulso Al salir del espacio de fase Pulso es su pasiva ¿Verdad? Que hace que le de un impulso ¿No? Cuando se desliza Activa pulso Al salir del espacio de fase Me queda muy claro Yo creo que es después de Obviamente Su habilidad Que le de un El impulso de su pasiva Creo eh Sombra persistente Pulso Deja una estela De imágenes Que aumenta la velocidad De tus camaradas Cuando la tocan Hostias Vale si pulso Es su pasiva Es lo de que cuando se desliza Luego corre un poquito más Aquí dice pulso O sea su pasiva Deja una estela De imágenes Que aumenta la velocidad De tus camaradas Cuando la tocan O sea tú Te deslizas Entonces Dejas una estela Y si tus aliados Pasan por ella Corren más Hostias Y remordimientos de castigo Te permite usar flashback Cuando te hayan derribado No te vuelve la vida Seguramente Pero bueno Te vuelve para atrás Para ponerte a cubierto Guapísimo Ejecuciones La de siempre Eh Esa también la hemos visto mucho Y Vale de la recámara También la hemos visto mucho La de que cuando ejecutas Se te reactiva el arma Se te recarga el arma Y aumenta la velocidad de recarga Durante 8 segundos Y habilidad Pacto del traje La habilidad táctica Restaura ligeramente Los escudos Durante flashback Hostias O sea Vuelves hacia atrás Se te recargan las armas Porque eso lo vimos ayer Que sucede Y además Se te cura un poco El escudo Con esto Eco de fase Flashback Deja una estela de imágenes Que aumenta la velocidad De tus camaradas Cuando las tocan O sea Como antes Pero con el flashback ¿No? Vale Y pérdida en el vacío Tu pelotón puede permanecer Más tiempo en una cámara de fase Pero los rivales Que hayan en ella Ya no se escanean Vale Vale, 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 vale Es que esto mola mucho Esto es como un embozo Como el embozo del WoW O del Heroes of the Storm Embozo, bueno Que metes a todos en sigilo De repente Lo puedes usar así Y con esta pasiva Como que eso Eso mola más Hacerlo Qué guapo, tío Chicos, pues estas son todas las pasivas No sé qué opinaréis vosotros Pero en mi opinión Lo de las pasivas De los personajes Es algo Muy chulo Que tiene el Apex Mobile Y una razón más Para jugarlo, eh Me encanta Que conforme subas Perdón Que conforme juegues Un personaje Ese personaje Vaya subiendo de nivel Y con ello vayas desbloqueando habilidades Para que luego puedas añadirlas Bueno, elegir entre varias E iras añadiendo A una como build del personaje Que hace que Cuando te encuentres con uno Ese enemigo puede no hacer lo mismo que tú Y tú puedes hacer cosas extra Que él no Porque si En lugar de elegir otra cosa A mí me encanta, chicos No sé qué opináis vosotros Esto para competitivo Evidentemente Quizá no Porque Porque puede haber cosas desbalanceadas Y cosas un poco raras Y un poco Demasiado arcade Para lo que es competitivo Competición Y para un modo ranked Creo que para ranked no Pero esto para públicas Para un modo Deathmatch Como tiene este Battle Como tiene este Apex No estáis viendo un segundo Esto para jugar Battle Royale normal Multijugador Es decir Incluso el modo arena Si no es ranked Y otros modos de juego Que puedan meter Como por ejemplo este Que se desbloquean 8 días De batalla rápida Que no sabemos aún como es Esto para estos modos Está muy guapo tío Y a mí me encantaría Tenerlo en mi Apex Tenerlo en mi Apex Tenerlo en mi Apex